Miento frío, me congeló Te abrazaba, me regresaba Buscó tu mirada, te dije adiós Fue la estación, la estación Todo acabó, me meto y yo No llames más, por favor Ahora me dices que de regresar Quieres verme en el mismo lugar Cuando yo hice tus sueños volar Donde cada beso era tan tenso Donde decías, siempre te amaré Fue la estación, la estación